Salud Hay canciones que uno va escribiendo y que de repente a uno lo representan mucho más Más allá de que escribo todas mis canciones hay algunas que me siento mucho más identificado Creo que es mucho más importante que a uno lo quieran Más por sus defectos que por sus virtudes Que a uno lo quieran Más por sus sueños que por las cosas que alcanzó en la vida Que lo quieran más por lo que es hoy, ahora que lo que fue o lo que pueda ser Esta canción es de nuevo disco y es una de mis favoritas La llama Quiere Quiere Quiéreme de trotamundos No me amarres a tu lado Que la vida no es de mármol Es del cosmos y es de piel Quiéreme de lo polido Nunca acuerdo y calmo Que prefiero ser tus alas Hacer clavo en tu pared Quiéreme tan insegura como pueda Si no aguanto en tus encantos Quiéreme como tú quieras Pero no me dejes de querer Quiéreme con todo y tonto Sin siquiera meditarlo Como aman los gitanos Siempre al frío del placer Quiéreme con mis delirios Con lo opuesto y sin dudarlo Que no quiero ser tu ave Sino el fuego en que has de arreglar Quiéreme tan insegura como pueda Si no aguanto en tus encantos Quiéreme como tú quieras Pero no me dejes de querer Quiéreme por dos minutos O por cien eternidades Y sabes que en ese instante Nunca más Nunca más te olvidaré Quiéreme hasta perderme Pero nunca hasta olvidarme Que en el feeling del reencuentro Yo simplemente te diré Quiéreme tan insegura como pueda Si no aguanto en tus encantos Quiéreme como tú quieras Pero no me dejes, no me dejes de querer Quiéreme en las ausencias Cuando sientas que la vida es solo un rato Quiéreme cuando me tengas Pero no me dejes que yo siempre Yo siempre te amaré ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.